La probabilidad de ser campeón, muy pareja, entre Real Madrid y Liverpool, el próximo sábado juegan en Kiev la final de la Liga de Campeones de Europa. Hugo Sánchez ya va mañana a volar hacia Kiev, un viaje cortito, no hay ningún problema, un par de horas nada más, Hugo. Y lo esperamos el próximo sábado, 26 de mayo, a las 2.20 del Este, 11.20 del Pacífico, 1.20 de la Ciudad de México, con todo el previo y toda la actividad del Real Madrid y Liverpool, con el cual cierra el año futbolístico en Europa y en el mundo y da una tregua para comenzar el Mundial de Fútbol. La Volpe, la Volpe en estado puro, en fútbol picante. Ahora habla del tema de la abolición del descenso. Así está el fútbol, por eso los dirigentes siguen haciendo cosas como ellos, y ustedes no les enseñan. Por eso el dirigente hoy dice, dos años no hay descenso. Listo, a ver, ¿sí dijo algo? ¿Le fueron a preguntar a los técnicos? ¿Le fueron a preguntar a los jugadores? Y no, y si ustedes no dicen la justa, las verdades... No, no, se criticó, se criticó. No, mira, una cosa es trenza... Se criticó Ricardo que no hubiera descenso, que no hubiera censo, porque además eso es una cuestión competitiva, como tú lo dijiste. Sí se criticó, pero al final del día esto es un negocio, tú lo sabes Ricardo. Yo no vi ningún programa, yo no vi ningún programa hecho por ustedes, yo fuera director de un programa, llamaría a don Valentín, al de Cruz Azul, a Billy Álvarez, al, no sé... A los dueños, los dueños, al Consejo de Dueños. Sí, a Pepe Ornella, el de Monterrey, a Jesús Martínez, a Vergara... Seis, siete, algún panel, menos de estar siempre ustedes, que ya la gente los conoce, que ya son figuritas repetidas. Acá ustedes, ¿qué pasa con esto, con el fútbol? ¿Por qué lo hacen? Porque ellos son, muchos de ellos son grandes empresas, grandes empresas. Entonces, si son grandes empresarios, nos pueden enseñar en cierta manera de cómo manejar también el fútbol. Porque yo creo claridad es que esos dueños, sí están, pero para darle al fútbol mexicano. Pero no, 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 no saben bien, entonces por eso ponen un día a un presidente deportivo, de repente ese presidente deportivo es técnico, y ¿cómo? El presidente deportivo con el directivo contrataron a un técnico, y después la solución la tiene el presidente deportivo. No, 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 no cuadra, no cuadra, pero lo veo, lo observo. Entonces, yo creo que esas grandes empresas, si tienen una producción, tienen un jefe de producción, tienen el de 20 y tienen un director general, y saben cómo se maneja. Yo no creo que, no le dan la importancia, que es muy, muy feo que no haya descenso. No voy a ver una competencia de nerviosismo que está con el de arriba, con el de abajo. Bueno, lo último que faltaba escuchar a La Volpe es que se convirtiera en productor ahora también de televisión, y nos indicara que hay que tener en el estudio a los dueños de equipos. Quisiéramos, profesor La Volpe, pero tampoco crea que los dueños de equipos aparecen muy fácil. No aparecen. Usted puede preguntarle a cualquier dueño de equipo, oiga, véngase a una entrevista en Fútbol Picante, vamos a hablar del tema del descenso. No vienen, la dejan pasar. ¿Tú eres figurita de siempre? Pues, mandan a esos dueños de equipos, tienen a Bonilla, para que no diga nada, para que capotea ahí el temporal, una decisión insostenible, y por supuesto que aquí la criticamos hasta que nos cansamos. Totalmente, totalmente. Es vergonzoso que así nada más desaparezca de un plumazo el descenso. Yo no sé si las chivas, y lo hemos mencionado, ya estén armándose y desarmándose en función a eso. No hay descenso en dos años, no pasa nada. Ahora, la mediocridad rampante que de por sí propicia y promueve el sistema de competencia, ahora se va a acrecentar. Y ya no digamos el pisotear derechos de los recién ascendidos, inventando los requisitos que tú quieras. Cafetaleros de Tapachula deberían estar en primera división. No. Ya puedes jugar, y si al final tienes lana, aunque haya sido el peor en la cancha, con lana sigues en la primera división. Sí. Hugo, ¿cuál va a ser el daño al final, el daño cuantitativo? ¿Cómo lo podemos medir el verdadero daño de abolir el descenso? De quitar la competencia, de quitarle un factor esencial de la competencia, bajar y subir, o tratar de sobrevivir, mantenerte en una división, mantenerte competitivo, contratar jugadores, pagarle bien al entrenador, buscar al mejor entrenador, buscar los mejores métodos. ¿Cuál va a ser el verdadero daño? Pues estamos, no sé a qué país estamos copiando con esas ideas, porque siempre hemos estado diciendo que ojalá los directivos mexicanos copien e imiten a las ligas inglesa, española, alemana, para seguir ese molde, esa estructura. Y no aprendemos, o sea, lo hacen a su antojo, a su capricho y a sus intereses. Y protegiendo su dinero, claro. Pero lo deportivo no lo piensan, David. O sea, como no piensan en lo deportivo, por eso yo ya mencioné en su momento que deberían tener dentro de la presidencia de un equipo, los dueños son los dueños y que fungan como tal, pero que sean gente que sepa de fútbol y que tome decisiones para por bien del tema deportivo. Si no toman el tema deportivo, no hay ascenso, no hay descenso, pues le quitas ese morbo, ese interés, como hay en otros países, que no solamente hay un descenso, sino hay dos y promoción un tercero. Y suben tres, o sea, dos, y si promociona el otro se puede quedar o puede hacer. ¿Tú recomendarías a La Volpe como asesor de la Federación Mexicana de Fútbol? Digo, ya que habla de todos los temas y que en todos va con profundidad. Mira, le das preguntas ya sé, porque van con jiribilla. La verdad es que estoy perdiendo el tiempo hablando de él. O sea, prefiero no... No, bueno, La Volpe es un personaje del fútbol mexicano. No sé, pero de lo que se está diciendo no me interesa opinar nada. Bueno, dice algo, a ver, yo creo que hay que medir algunas cosas, Hugo, Jorge, Profe y Roberto, algunas cosas son interesantes, profundas, de Ricardo La Volpe y otras obviamente las podemos desechar y tirar a la basura. Prefiero mejor hablar cuando sea gente constructiva y que sea gente que contribuya... Yo lo que elogio es lo que decía Roberto. Sí. Por lo menos se atreve a hablar, ¿no? Bienvenida esa crítica, porque normalmente nadie dice nada, ¿no? Se avanza criticando, señalando lo negativo y destacando lo positivo también. Si pudiéramos separar todo el ego que Ricardo tiene de las cosas profundas que dice, sería bien interesante, ¿no? Porque le sacaríamos el juguito ese que le da. No, pero él sabe de fútbol, ¿eh? No, no por eso. A veces el personaje se come el personaje. Pero esto de que ya le estamos aprendiendo, ¿no? Que bueno, que habló para que nos enseñe. Sí, el tema del descenso, pues igual y hasta el patrocinador decirle que le quiten el ascenso, ¿no? El ascenso es el que aparece ahí atrás de ti, porque ese ascenso no existe. O sea, no es una liga de ascenso. No hay tampoco descenso. Ahora, imagínate la producción de jugadores que habría de Tapachula y de Oaxaca. Nada más, en jugadores, en divisiones inferiores. Sigo buscando al brillante ejecutivo que propuso esto. Tengo una pista por ahí. Me dicen que es alguien que tiene también ciertos intereses, no en uno, en varios equipos de fútbol. Pero siguen tomando decisiones muy buenas los genios. Ya no hay libertadores. Ya no hay Copa América. Correcto, Hugo. Y eso, aunado al no ascenso. Bueno, ya llegó el papá de Nugio John. Falta el jugador. Falta el jugador.